Si, esta grabando Asi que se escucho todo lo que dijiste Bueno, vamos a desbloquear la fase 4 del prisionero Que se consigue en el pase de batalla ¿Te puedes callar? Callate Se consigue en el pase de batalla desbloqueando 60 desafíos Creo que 60 desafíos Y es la esquina oculta que venía en el pase de batalla Así que vamos a ir a buscarla Esta por allá Por esta parte de acá Ahí exactamente Es el circulito Creo que va a ir gente allá todavía Porque el desafío salió hace poco O sea, la fase de la skin salió hace poquito Entonces Creo que va a caer gente Ven, ahí hay uno que está yendo No, no me ha abierto la delta No ha abierto la delta Antes Porque no sé qué pasó Pero ahí estoy yendo Y ahí el camino estoy yendo Espero que no me trate de matar Y que seamos fieles compañeros Ahí está, se ve en el terremoto Ahora voy ya Ahí está Tenemos la fase 4 El skin Vente, vente, vente Que no se mate Bueno Vamos a la casa Y seguro él me va a matar Porque no sé Porque le hice daño Entonces creo que se va a re-vengar Te doy un picazo el tipo Bueno No importa Lo importante es que conseguimos La fase 4 De la skin Pisionero De el pase de batalla Que sería la skin Oculta Ya me sale Que tengo la fase 4 De la skin Prisionero Vamos a recoger Y cerrar Y acá tendríamos La fase 4 Ya Era hora que sacaron La fase 4 Porque La temporada ya está terminando Y creo que tiene que ver Esta skin con La temporada 8 No sé No tengo idea Pero Bueno Hasta acá el video Dale un like O te rompo la vagina No, mira Bueno, hasta que Llegó el video